Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más hoy al gallinero de Animal Production, consultoría y comercialización y es que hoy vamos a hablar sobre las gallinas ponedoras. Quédense hasta el final de este video y no olviden la suscripción, comentar, dales un fuerte like a todos los videos que están viendo en el canal y sobre todo, compártanlo con todos sus amigos en las redes sociales. Nos vemos al final de este video y quédense con estos tips para que su producción siempre esté en aumento. Tomen lápiz y papel porque es que esta información ustedes no la van a conseguir en otros canales, así que comencemos. Bueno, y estos son algunos de los errores que cometen muy a menudo los avicultores y sobre todo los que tienen gallinas ponedoras. Y es que el primer error que cometen es que no sabemos calcular las densidades por metro cuadrado, es decir, colocamos muchas gallinas en un espacio muy pequeño o colocamos muy pocas gallinas en un espacio muy grande. Y para ello debemos aprender lo siguiente, que vamos a colocar entre 8 gallinas por metro cuadrado para climas extremadamente cálidos. Y para prima frigo vamos a utilizar 10 gallinas por metro cuadrado. Manejen estas densidades y así ustedes van a poder evitar que las gallinas se les enfermen, se les amontonen y probablemente de ruido respiratorio. Y otra de las cosas que también he visto muy a menudo y que cometen otros avicultores es que no les colocan a las esquinas, hay que colocarles un cartón plaz o algo para que no se coloquen estas esquinas y evitar que se amontonen ahí. Mira, aquí vemos amontonamientos en las esquinas y eso hace que ellas pues se ahoguen en parte. Y al sufrir ahogamiento se nos van a morir la población de las gallinas y la postura va a decaer demasiado. Por otro lado, también ahí se pueden transmitir tipos de enfermedades tanto de la cama como entre ellas mismas. Esas son algunas de las cosas que se cometen muy a menudo. Y otro tip también que es muy frecuente es que no calculamos la cantidad de comederos y bebederos de las gallinas. Es decir, a veces tenemos muy poquitos comederos para una cantidad de gallinas también muy muy grande. Y yo manejo prácticamente un comedero para 25 a 30 gallinas. Y eso lo hago ya cuando están en semana 18, semana 16. Es ahí donde yo le coloco más comederos y lo hago de esta forma. Y de igual forma con los bebederos. Yo les recomiendo que utilicen estos bebederos que tengo acá que son bebederos tipo automático o de campana. Sí que son bebederos que sale el agua automáticamente y son muy buenos para estar evitando traer agua constantemente. Y así estresar menos a la gallina. Otra de las cosas que también recomiendo bastante es colocarle ruido a las gallinas. Es decir, música. La música hace que ellas eviten el estrés. Y así cuando hay fuertes lluvias, cuando el agua está cayendo muy muy fuerte, el zinc que yo tengo acá les genera muchísimo ruido. Y eso las asusta y en parte también hace que disminuya la postura. En muchos lugares cuando hay cantidades de lluvia, siempre recogen menos huevos. Es decir, si estaban recogiendo 40 huevos en esta ocasión, van a empezar a recoger entre 30 a 20 cuando hay lluvia. Pero si yo le coloco un aparato como este, que es muy simple, que es de música. Ese aparato va a funcionar muy bien porque va a evitar que le estresen las gallinas. Y sobre todo debemos evitar que haya también gallinas de traspatio. Las gallinas de traspatio también las asustan demasiado. Las gallinas de traspatio vamos a evitarlas por completo. Y así también vamos a evitar enfermedades que son vectores. Es decir, las gallinas criollas resisten más a las enfermedades. Y por ende, ellas en su cuerpo tienen estos virus, esas bacterias que se las pueden transmitir a nuestras gallinas de postura. Que ellas pues ya vienen con un sistema de vacunación muy muy amplio. Voy a hacerles un video bien detallado donde les voy a explicar el paso a paso del plan de vacunación. Porque es que empezamos con la vacunación desde el día 1 hasta la semana 18, después de la semana 20, semana 21. Hay que hacerlo constantemente. Hay otra cosa que se llama el choque antimicoplasmático. ¿Y eso qué es? Eso es utilizar una timilcocina que evite que a la gallina le dé el ruido respiratorio, el ahogamiento y que le dé un problema de respiración. Eso se llama el choque antimicoplasmático. Con otro video se lo voy a explicar con más detalle. Esto hay que hacerlo y a muchos se nos olvida hacerlo. También hay que vacunar en el ala. Hay ciertas vacunas que se hacen en el ala, otras que se hacen ocular, otras que se hacen por aspersión. Hay diferentes formas de hacer este tipo de vacunación y también hay que hacerla. Es importante manejar el sistema de vacunación y evitar que haya aves de otro lado en nuestro galpón. También otra cosa que también utilizamos muy frecuentemente son los nidales. ¿Cuántas gallinas por nidal? ¿Cuántas gallinas por cubículo? ¿Cuántas gallinas voy a utilizar en este espacio? En este espacio prácticamente van a caber 5 gallinas. 5 gallinas por este espacio. Esto hacemos y evitamos que las gallinas también en parte se estresen y empiecen a colocar huevos en el piso. Yo cuando veo huevos en el piso, esto es sinónimo de que no están construidos los nidales adecuadamente. Es un error encontrar que yo encuentre huevos en el piso. No voy a encontrar huevos en el piso, hay que evitarlas por completo. Si yo tengo huevos en el piso, la gallina lo pueden picar, los pueden partir y esto va a traer problemas de mosca en el galpón. Hay que hacer esto, manejarlos adecuadamente. Ojo con estos tips y evitemos estos rincones, como les venía diciendo. Sacar a las gallinas de los rincones, porque estas pollas están iniciando la postura. Y así ellas se van a evitar que se estresen por estar metidas ahí en esos espacios. Listo, entonces, primer paso, manejar muy bien las densidades. Manejar muy bien las densidades por los nidales, es decir, tener los nidales adecuados para que ella pueda colocar adecuadamente. Ya estoy acá un poco afuera del galpón y así podemos nosotros bajar el estrés un poco por las densidades que ya van a colocar. Es decir, si yo tengo buenos nidales, que son 5 gallinas por un espacio de unos 2 metros cuadrados en el nidal, que ya más adelante también les voy a decir las medidas adecuadas, es importante que manejemos eso. Listo, por ese lado, y el tema de la bioseguridad. Como tal, ¿cuál es el tema de bioseguridad? La potabilización del agua. ¿Cómo voy a potabilizar el agua? ¿Qué voy a hacer para potabilizarla? Es muy fácil, simplemente voy a utilizar cloro, una pastilla de cloro, y voy a utilizar ácido propiónico. El ácido propiónico les va a ayudar mucho en lo que es la consistencia de la clara del huevo en la yema. Le va a ayudar demasiado, demasiado, tanto en la cáscara y sobre todo va a evitar que tenga huevos pequeños. Cuando yo consigo huevos pequeños es porque estoy haciendo una deficiencia. Primero que todo, en la alimentación, los nutrientes que le estoy dando a las gallinas no son los adecuados. Entonces, manejar la alimentación correcta. No voy a empezar a manejar una alimentación deficiente en donde no le estoy dando lo que son los minerales, los nutrientes, las proteínas adecuadas. Muchas personas empezamos a alimentar a las gallinas con hojas, con plátanos, con residuos, y eso hace que disminuya la postura demasiado. El calcio, manejar el calcio es una fuente muy, muy importante para el endurecimiento de la cáscara. El calcio en las gallinas no les debe faltar el calcio, y se maneja 3 gramos por gallina. Y en la alimentación no debemos hacer que la gallina se engorde. Cuando yo tengo una gallina gorda voy a tener problemas en la postura. ¿Listo? Problemas en la postura. ¿Por qué? Porque va a tener una clovaca que está muy engrasada y el huevo va a salir con problemas o con mucha dificultad. Primero que todo, manejar muy bien la alimentación. 115 gramos por gallina cuando ya estamos en la etapa de producción. Evitemos que se engorden. Debe empezar entre 1,900 kg, 1,800 kg. Y así nosotros vamos a empezar a manejar eficientemente nuestra producción. Recordemos que cualquier, cualquier, cualquier índice de falencia o cualquier cosa que yo olvide hacer, va a hacer que la postura caiga demasiado. Cuando yo tengo posturas que están caídas, que están del 40%, del 30%, debe decir que está pasando algo. Puede ser que haya parásitos porque esa también es otra. Una gallina puede durar casi dos años. Y eso, entre esos dos años hay mucha cantidad de parásitos. Hay que desparasitar. Aquí sí desparasitamos con febendazol o con alguna febendazol. ¿Listo? Gracias por estar ahí y nos estamos viendo en los próximos videos. No olviden suscribirse, comentar, darle un like muy fuerte a estos videos y sobre todo aprender con nosotros. Y estamos ahí en contacto. Chao, chao. Gracias por estar ahí. Quédense con el video que ya viene. Nos vemos. Chau. 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 Chau.